De los corridones, compadre César, jálese viejo A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo enemigos ni el gobierno Con los poquitos que tengo, yo nunca ando preso mirando No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honra de buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero ¡Ganate Cris! ¡Opestea! Hay mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Y que ver nada te dicen, si ven que otra hace dinero Y que ver nada te dicen, si ven que otra hace dinero ¡Ganate Cris! Ven que otra hace dinero, si ven que otra hace dinero